Buenos días a todos. Empezamos esta ronda y este nuevo curso de presentaciones y de fichajes y de anuncio de renovación de colaboraciones y de la mejor manera con Aspasia y aquí en el centro de Alcazarén. Aspasia, no os voy a descubrir nada que no conozcáis, es para nosotros un soporte absolutamente fundamental del club desde el inicio, desde su fundación. Ha pasado por todas las etapas y las casillas dentro de nuestro club, incluido el patrocinio principal y, como digo, desde el inicio, un soporte absolutamente fundamental para nosotros y por eso estamos siempre más que agradecidos. Como digo, en Valladolid nadie va a descubrir ahora Aspasia y menos este centro de formación Alcazarén. Aspasia, empresa puntera a nivel nacional y también internacional, y ahora hacemos un pequeño guiño al respecto, con mucha presencia nacional, pero empresa vallisoletana, dedicada y líder al tema de formación, como ahora nos va a contar Ramón, y sacando todos los años un montón de profesionales de estas aulas. Y tiene una presencia muy marcada también internacional y fundamentalmente y en particular en Colombia, por eso hoy la elección de que nos acompañe y presentar a Hansel, colombiano de nacimiento, y aprovechamos para hacer la presentación del primero de nuestros jugadores, un jugador muy importante y en un caso un pelín particular. Bueno, Hansel es conocido para todos los que disfrutáis y amáis este deporte, porque ya lleva muchos años dando guerra por España, formado en España, formado en la Liga Universitaria Americana, NCA, pasando por Islandia y jugando aquí en España, siempre un poco a caballo entre España y su Colombia natal, pasando por Oviedo, estudiantes, el año pasado en Cáceres y ahora con nosotros. No os voy a contar nada del que no sepáis, porque sus vídeos hablan por sí solos, un base eléctrico muy peligroso, con un uno contra uno muy potente, muy anotador, siempre una amenaza en ataque y muy rocoso en defensa. Para nosotros un pilar en esta nueva campaña y particularmente en el inicio, porque, como sabéis, viene a arrancar la temporada por la baja de Mike, que está todavía con Valesciente y en recuperación de su problema de pie, de tobillo, de pie en concreto. Y por eso queríamos agradecer mucho la apuesta y la confianza que Hansel hace en nosotros y la respuesta que ha dado desde el primer momento positivo a este proyecto por ese caso un poco particular. Nosotros contar en esa figura un poco difícil de plantear con un jugador de este calibre, pues es un sueño ahora mismo, tal y como está la competición. Entonces, agradecer a Aspasia, como decía antes, por su apoyo y por brindarnos hoy sus instalaciones y a Hansel muy particularmente la apuesta por este proyecto. Sin más, os dejo con Ramón, director de Marketing, Comunicación e Innovación de Grupo Aspasia y después con Hansel. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias Enrique por la presentación. Creo que Enrique ha dejado bastante claro qué es lo que somos y demás y por supuesto darle la bienvenida a Hansel. Creo que su éxito va a ser el nuestro. Y para ello y desde el primer momento nosotros hemos estado aquí, pues este es el noveno año que estamos, o sea, realmente estamos desde que nació el club, siempre con el ánimo. Y como decía Enrique, hemos estado en muchas de las fases y en todas las áreas que hemos podido y siempre con el ánimo y el único ánimo de potenciar y engrandecer un poco al club. También nosotros hemos llevado el nombre del club por fuera, internacionalmente. De hecho, en Colombia, como comentaba antes, estamos implantados desde hace cinco años directamente como Aspasia y llevamos trabajando allí pues siete años previamente con otros contactos. Entonces, para nosotros es doblemente una satisfacción el poder presentar también a una persona de allí con la que nosotros tenemos mucha comunión como grupo. Como decía, como grupo para nosotros es muy interesante el poder ayudar al club y el poder desarrollar todas estas fases y nada, desear tanto al club como a Hansel pues la mayor cantidad de éxitos, que esos éxitos serán los nuestros. Muchas gracias. Si tenéis preguntas para Hansel. Sí. Pues adelante con él. Gracias. ¿Cómo te arriesgas a fichar solo por dos meses o por el fin? ¿Qué son dos meses? Sí. ¿El hecho de por qué arriesgas tanto por dos meses solo si quieres luego buscar la catapulta de tu equipo o crees que vas a poder seguir aquí? Bueno, al final yo creo que soy una persona muy competitiva y mis primeros tres años que estuve, bueno, dos años que estuve aquí en España, estuve en equipos que estuvieron en playoff y es lo que más me gusta a mí, ganar. Estar en un equipo ganador, en un equipo que tenga un proyecto que compita. El año pasado no fue así y nada, quería volver como a estar en un buen proyecto y me emocionó y me ilusionó el proyecto que tiene Valladolid. Al final no pienso en los dos meses que voy a estar aquí o los dos meses que firmé. Voy día a día a trabajar lo más duro posible y poder ayudar al equipo en lo que se necesite. Si son dos meses, pues haré mi trabajo los dos meses. Si es más, pues ya esperar a que llegue ese día para pensar en lo que sigue. Pero por ahora no estoy pensando en el contrato temporal, sino en poder ayudar al equipo en lo que más pueda y necesite de mí. ¿Crees que puedes seguir todo el año? ¿O ven viendo como a tus compañeros y viendo el trabajo que estás realizando? ¿Crees confiar plenamente en ti? ¿No eres un día ganador? Claro, por eso he tomado la decisión de venir. He confiado y sé que puedo tener la posibilidad de seguir con el equipo. ¿Qué te parece el equipo de cara a la competición? Que hemos visto que de nuevo los equipos se han vuelto a reforzar. Ahora es lo que podemos pensar incluso, que esta línea está dando un salto importante. ¿Cómo ves a ver el equipo? Bueno, al final yo creo que tenemos jugadores muy importantes. El equipo lo veo bien. Posición a posición veo que tenemos buenos jugadores. Al final yo creo que el año pasado es un buen ejemplo de ver que esto se gana en equipo y no tanto en los nombres que se tenga. Entonces yo creo que esa es la mentalidad que tenemos nosotros. Que cada uno haga su rol a la perfección y poder unirnos y trabajar juntos y sacar al equipo adelante. Entonces yo creo que como jugadores y personas tenemos un buen equipo. Acabéis de empezar prácticamente la pertencorada. Javier juega un partido, un equipo de granada. ¿Cómo está bien en el campo estos primeros compasos de tu trabajo? Bueno, al final es muy temprano para decirlo. Estamos añadiendo lo que Lolo quiere de nosotros. Y nada, el equipo muy concentrado, muy enfocado. Lo que digo, tomando el día a día. Y bueno, yo creo que queremos ese primer partido como para ver cómo estamos y seguir trabajando en las falencias que tengamos. Pero yo creo que es muy temprano como para decir. Pero yo estoy muy ilusionado con lo que veo por ahora. ¿Qué tal? ¿Cuál es lo que ha hablado al final de los puestos? ¿Es un poco quizá más extensión del entrenador? ¿Ha hablado más contigo en ese sentido? ¿Te espera de ti? Sí, al final a mí Agustín nos habla más. Nos dice que en la pista somos los que prácticamente decimos qué hacer. Entonces tenemos que estar muy conectados con él y liderar al equipo en lo que se necesite. Pero sí, la comunicación con nosotros dos ha estado ahí, todos los entrenamientos. ¿Qué esperas aportar? ¿Con qué vas a aportar? Bueno, al final... ¿O qué te ha pedido Lolo en final para...? Me da mucha... Bueno, en el orden que él quiere, me da mucha libertad para hacer lo que yo sé hacer. Que, pues, al final soy un base anotador. Pero también quiere que demuestre esa faceta defensiva que yo creo que aquí en España no la ven aún. Y yo sé que soy capaz de hacerlo. Así que estoy enfocado mucho en ese rol de liderar al equipo, de hacerlos jugar, anotar cuando deba anotar y defender. Yo quería preguntarle a Chiquet. ¿Cómo está la situación de GF? ¿No ha llegado todavía? ¿Es un problema o qué...? No, problema no. Lo único que estábamos... Teníamos la oportunidad de decidir entre si esperar unos días y que el jugador venga con una situación a nivel de papeleo reglamentaria y definitiva. O que viniese de manera más prematura y que muy probablemente tuviese que salir en una de las ventanas para cerrar el tema de visados y demás. Hemos decidido la primera opción. Estamos acabando de rematar todo el tema de papeleos y estará con nosotros en muy breves días. Entonces, no es un... Bueno, ojalá hubiese estado todo el mundo desde el primer día, pero no es mayor inconveniente que ese. Este año es verdad que era más difícil todavía porque la pretemporada se avanza un pelín, una semana completa entera, por ese desarrollo, esa propuesta de la nueva Copa. Entonces, eso a nivel de papeleo para los no comunitarios dificulta un poco las cosas. En el resto de casos ha sido factible. En el caso de Amance estamos acabando de rematarlo. Pero vamos, problema no hay. ¿Cómo está? ¿Cómo está el convenio? ¿Estás en firmar? ¿Se va a firmar? ¿No se va a firmar? Se va a firmar, sí. El otro día en el Media Day aprovechábamos para confirmar un poco esto. Sí se va a firmar, se va a firmar antes de iniciar la temporada, entonces estamos acabando de ultimar los detalles. Y en esta ocasión, el otro día decíamos, y es lo que hemos venido transmitiendo la temporada pasada, que es cierto que el año pasado no se llegó a formalizar ese convenio por escrito por la sencilla explicación de que no hubo necesidad. Todos los compromisos que habían sido acordados entre el Real Valladolid y el Club de Baloncesto Ciudad Valladolid fueron satisfechos por el Real Valladolid, incluso antes de las fechas marcadas. Entonces, no hubo ninguna necesidad de exigir una firma escrita y formal del acuerdo. Ahora no queremos en cada rueda de prensa tener que contar lo mismo y sí que estamos trabajando para que efectivamente lo que estamos hablando se ponga en un papel, se firme, sea en las próximas fechas, convocaremos una rueda de prensa probablemente específica para hablar de ese tipo de temas institucionales en breves fechas y así lo dejamos formalizado.